Cuando tú bailas conmigo, yo te quiero disfrutar Y te bailes despacito, vas a podernos gozar Con movimientos sexuales, y tu baile popular De tu minifalda, de tu mi escolar Que tocarás tu cintura, y tus caderas bocas Y si bailas despacito, yo hasta quisiera volar De tu minifalda, de tu minifalda, de tu minifalda, de tu minifalda De tu minifalda, de tu minifalda, de tu minifalda De tu minifalda, de tu minifalda, de tu minifalda, de tu minifalda De tu minifalda, 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 de tu minifalda Que yo me voy a aprender Y si yo bailo contigo No me voy a retroceder Juntos los pegaditos Y si podemos caer Vamos a ser populares Vamos a ser populares Y que ninguno nos gane Nos vamos a divertir Este formato de baile Lo vamos a divertir Y que ninguno gane Vamos a divertir Este formato de baile Y que ninguno nos gane Gracias.